Cuba Información En las últimas semanas ha sido noticia en la gran prensa internacional las protestas en Miami contra la empresa norteamericana Carnival que obtuvo una licencia especial de la Casa Blanca para establecer una ruta regular de cruceros entre Estados Unidos y Cuba Las protestas eran lógicas si tenemos en cuenta que los grupos del llamado anticastrismo siguen apostando por el bloqueo a Cuba y por boicotear cualquier iniciativa como la de los cruceros que pueda dejar ingresos en la isla Recordemos que en 1977 el presidente Jimmy Carter también autorizó cruceros entre Estados Unidos y Cuba Pero el poco tiempo que duraron sufrieron en Miami amenazas de bomba e incontables actos de protesta de la ultraderecha Por eso, lo verdaderamente increíble es que estas últimas protestas no hayan sido para evitar los citados cruceros sino casi por lo contrario Los grupos anticastristas denunciaban que la normativa migratoria de la isla impediría viajar a personas cubanas en dichos cruceros algo que calificaron como discriminación incluso como un apartheid Es decir, quienes siempre se habían opuesto a los cruceros ahora defendían con el mismo ardor su derecho a viajar en ellos Una llamativa paradoja que por supuesto no ha sido reflejada en las noticias de la gran prensa internacional En cualquier caso, este sinsentido era dinamitado de raíz hace unos días por el gobierno de La Habana que decidía eliminar la regulación migratoria que obligaba a cubanos y cubanas a entrar o salir de su país solo por vía aérea Ahora también lo podrán hacer por vía marítima y por tanto también mediante cruceros La eliminación en el año 2013 del llamado permiso de salida para viajar desde la isla pulverizó el falso argumento de que no se podía salir de Cuba Ahora la autorización de viajar por vía marítima hace mucho más patente que donde existe un verdadero apartheid es en Estados Unidos cuya ciudadanía sigue teniendo prohibido viajar como turistas a Cuba Pero mientras en la isla se eliminan obstáculos legales para la libre circulación de personas Hay sinsentidos, paradojas y también clarísimas violaciones de derechos en la nación que se erige en la campeona de las libertades que sencillamente siguen sin ser noticia